y de esa manera lograr, de manera conjunta, lograr la coordinación para pasar en la ciudad de Juárez. Servir a la ciudad de Juárez y a la economía de Juárez es dar lo mejor de mí para los juarentes y servir al presidente. Compromiso es ejercer el control urbano en el pro de una mejor ciudad. Tener más eficiencia en la dirección, una claridad en los trámites que ahí se realizan y la simplificación de la tramitología para la ciudad de Juárez. Vamos a trabajar arduamente para establecer los mecanismos de control necesarios. Vamos a implementar el programa de cero tolerancia enfocado al combate de la corrupción en todos los niveles del gobierno municipal. Vamos a eficientar los mecanismos de control administrativo, brindar una adecuada atención ciudadana, así de utilizar los trámites de la gente de la huerta de Juárez para tener una administración transparente, sana y eficiente. Aumentar la transparencia para lograr una mayor apertura democrática, hacer una administración más eficiente por medio de sus procesos internos y promover la vinculación ciudadana con el gobierno municipal. Este es el momento, creo yo, de devolverle a Juárez un poquito de lo mucho que me ha dado. El objetivo más importante que tenemos es transparentar el gasto hacia los ciudadanos, que conozcan en qué se usan sus recursos y que sepan en qué se van a gastar. Buscar la eficiencia en el impuesto del dinero y conseguir los recursos que Juan necesita para resolver los problemas. Efectuar los esfuerzos necesarios para establecer una comunicación entre el gobierno y la sociedad. El objetivo es de que la gente tenga la suficiente información de que los esfuerzos que se están realizando por parte de la administración municipal son en beneficio directo de ellos mismos. llevar a cabo toda mi entrega, todo mi tiempo, crear la escuela de capacitación, profesionalizar los cuerpos de vialidad como autoridad preventiva y tratar de concientizar e involucrar a la sociedad coherente en el trabajo que nos han encomendado. Aplicar la ley apegada al derecho, evitar la corrupción y evitar el abuso por parte de la autoridad. Esta autoridad va a ser responsable de orientar con la ayuda de todos los ciudadanos a tener una mejor ciudad. Mi compromiso es tener toda mi experiencia, todo mi trabajo, todos mis esfuerzos orientados a fortalecer y promover los proyectos, ver los proyectos ecológicos, fortalecer la imagen urbana que tiene nuestra ciudad, en cuestión de basura, en cuestión de alumbrado público y en cuestión de ayer de arroz. Nuestro compromiso es propiciar que las acciones que se enfrentan en el municipio en relación a la cultura y en relación a la educación propicien el desarrollo armónico de nuestra sociedad. Mi compromiso es poder llevar el deporte, toda la comunidad deportiva a los rincones de todas las ciudades. Segundo, se debe gestionar todos los recursos humanos y económicos posibles para favor del deporte en Juárez. Mi compromiso es desarrollar empleo y promover nuevos nichos de mercado para la ciudad. Elevar la calidad, sobre todo de vida, dar las oportunidades a los estudiantes y promover los beneficios que tenemos nosotros, no solo en la ciudad, sino alrededor de la ciudad como el Valle de Juárez. Primeramente cumplir con los cuarentes y con el compromiso que el señor presidente haga en su plataforma política. Mi objetivo es darle mucho espacio al cambio climático y a las condiciones que prevalecen en Ciudad Juárez. El compromiso aquí para Ciudad Juárez como director de asentamientos humanos es otorgarle a la gente más necesitada un proyecto. Los objetivos es que todo sea con equidad, que se busque esa credibilidad en este ayuntamiento, principalmente también en lo que viene siendo asentamientos humanos y que siempre contaremos con las puertas abiertas. Mi compromiso es con los cuarentes, que sientan ellos que cada uno de los centros comunitarios que tenemos en todo el mes de Juárez sean como una segunda casa para ellos. Mi objetivo es establecer los mejores programas para que la gente pueda leer su entusión comunitaria, tanto a sentir esparcimiento como a programas especiales que le den valor a su vida. Mi compromiso con Ciudad Juárez son los mismos compromisos adquiridos por nuestro presidente. Mi objetivo es llevar a la consecución y aplicación de los recursos, así como a la transparencia, los mismos para nuestros ciudadanos. Mi compromiso es estar al lado del presidente municipal, estableciendo un sistema de salud fundamental, vincularnos con los tres niveles de gobierno, priorizando las necesidades más urgentes de la población y establecer un sistema municipal de salud que le dé cobertura a toda la población. Mi compromiso con los cuarentes es precisamente trabajar para el desarrollo urbano en el municipio, poder establecer un compromiso cimentado bajo una sustentabilidad que dé esta calidad de vida a los juarenses para poder restablecer esa paz que tanto anhelamos y tanto requerimos en estos tiempos de víctiles por las que realiza nuestra ciudad. Trabajar con las familias de Juárez, fortaleciendo los valores, lograr tener una sociedad unida bien fortalecida, donde todos trabajemos por los más necesitados. Trabajar con los jóvenes en la prevención de las adicciones y con los niños abandonados y maltratados y evitar así la desintegración familiar. Mi compromiso con la ciudad es dedicar mi mayor esfuerzo para lograr los objetivos trazados, lograr controlar los recursos humanos y financieros de la operadora municipal de esta ciudad. Hacer de su mano de los organismos más eficientes a nivel nacional de una manera preponderante en el objetivo de pavimentar 3 millones de metros cuadrados que está propuesto en la próxima administración.